Oye, un mundo mejor Y si en la vida luchamos por un mundo mejor Si ponemos más de alma y un poco de corazón Que el hambre que otro sienta la sientas en tu interior Que el dolor de un hermano te haga entrar en razón Que te juzguen por la razón y no por tu color Que el más preciado don sea el don de brindar amor Que se acaben los peros, excusas y engaños Que como humanos todos seamos una gran nación Por favor que en el barrio no se escuchen gritos Porque a mi vecina le quitaron su hijo Como quisiera escuchar sonreír los niños Gritar un gol sin importar el equipo Que se aprecien las cosas bellas de la vida Que todo problema tenga una salida Que la violencia sea una fantasía Del ser humano en sus peores días Que el amor sea más que una palabra Que enamorarse sea considerado magia Que no te juzguen porque quieras ser distinto Que no te quieran imponer siempre el camino Que jamás tus alas sean cortadas Que puedas luchar por lo que realmente amas Y si algo amas solo me te le ganas Que nada es fácil pero si lo logras ganas Si lo logras ganas Si lo logras ganas Un mundo mejor Considerarte afortunado por lo que te han dado Ser agradecido por lo que tienes y has logrado Mirada en alto si a nadie se lo has quitado Cambias el mundo si sonríes y vas saludando Pídele a tu madre el beso de buenas noches Que fuerte te abrace y que tu espíritu arrope Siente el amor, la vibra y el derroche Dile mamá te amo gracias por corregirme Que las miradas digan más que mil palabras Que una palabra sea más fuerte que mil armas Que las armas ya nunca sean necesarias Que necesario solo se hace ser que amas Que hablar de amor sea el único mal necesario Que cupido se convierta en un mercenario Que paz y vibra se respire a diario Que sea un orgullo ser nacido en el barrio Yo vengo de barrio humilde Donde conocí personas increíbles Donde para muchos somos invisibles Y aunque no esté en mi barrio Mi barrio en mi vive Yo vengo de barrio humilde Donde conocí personas increíbles Donde para muchos somos invisibles Y aunque no esté en mi barrio Mi barrio en mi vive Y aunque no esté en mi barrio